Como a te morir y decir, no acabéis conmigo Y yo te digo, Billín Vine a salvarte Y Lauron que se venga también Vale, está bien, lo entiendo, sí, soy pareja Lo que sea, perdón Pero yo seré el hombre que vaya a salvarla Un hombre Porque eso es lo que hay que hacer Si eres hombre Pero, pero este